Bien, esta primera mesa, bueno, se realizó acá en la Casa del Bicentenario a través de Esteban Paulón, que es el Subsecretario de Diversidad Sexual de la Provincia de Santa Fe. Nosotros ya habíamos participado de otras que se organizaron en el ZANCO o en capacitaciones en Rosario. En realidad, la sigla tiene que ver con lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersex. Y ahora se le agrega también una letra que es la Q, que es para las personas queer, que no tiene una traducción al castellano, pero serían las personas por ahí que no se enmarcan en ninguno de los géneros. Se propuso como un espacio de encuentro, de trabajo conjunto entre ambos estados, el municipal, el provincial, y con la comunidad LGBTI de la localidad de las parejas, para hacer distintas acciones concretas. Ayer, bueno, se propusieron distintas cosas, un primer momento de visibilización de la temática, hacer actividades de no discriminación, y después ya algo en relación a salud, que ya se viene haciendo, y con educación. O sea, generar acciones concretas que visibilicen al colectivo, en la comunidad, y que apuesten obviamente a la no discriminación. ¿Qué tanta inserción tienen en la comunidad estas personas, digamos, aquí en las parejas? ¿Cómo viene eso, digamos, de la inserción social y laboral? Bueno, en realidad eso por ahí habría que preguntárselo a cada uno de ellos. Lo que nosotros vimos ayer es que es un grupo comprometido, que está militando en otros lados, a lo mejor en los espacios provinciales, y como te decía, un grupo comprometido en la temática, y con ganas de hacer cosas a nivel comunitario, que se llaman intervenciones a nivel comunitario, a lo mejor en las plazas, en los espacios públicos, para que la gente visibilice la temática, y sepa que hay un espacio para todas aquellas personas dentro de este colectivo, un espacio donde puedan acudir y generar acciones concretas, como te decía, para lograr la no discriminación, la inserción. ¿Va a haber actividades, entonces? Por el momento, bueno, se propusieron el Cultura para Todos, tener un stand, así que, bueno, hablé con la Secretaría de Cultura y Educación, nos va a brindar un stand para que sean actividades de visibilización, como te decía, de que la gente conozca, sepa de que se hable, de que estén presentes, y después ya vamos a hacer una proyección de una película en la biblioteca, y vamos a trabajar un poco más con las escuelas, pero bueno, en un primer momento nos vamos a abocar a lo que es el Cultura para Todos, vamos a trabajar en eso, y después sí sumar todas las actividades. Entonces, recordemos que este mes, desde el 17 de mayo, que es el Día del Ano de Discriminación, después está lo del Orgullo Gay, es como el mes de la comunidad, entonces la provincia, con Esteban Paulón a la cabeza, como que va a organizar distintas actividades, y vamos a estar incorporados también a lo que es ese calendario. Bien, entiendo entonces que este primer encuentro sirvió como puntapié para, bueno, determinar algunas actividades puntuales, a llevar a cabo por el colectivo. Exactamente, así tal cual. Bien, bueno, positivo entonces. Muy lindo, sí, sí, la verdad que era un espacio que todavía no estábamos interviniendo o abordándolo demasiado, si bien sí a nivel individual, en situaciones diferentes, en relación a asistencia, pero no en promoción de derechos, entonces creo que nos vino bien a todos, que fue un espacio muy reconfortante para toda la comunidad y para la Secretaría de Desarrollo Social en sí. Hubo buena participación. Sí, estuvo hermoso, sí, sí, lo agradezco. Bueno, Georgina, gracias por este contacto. Es otro de los temas que están trabajando, de los tantos, digamos, sumado a lo que a veces han trabajado mucho con personas con capacidades diferentes, han trabajado en distintos espacios, con el área de la mujer. Ahora el viernes vamos, estamos ahí con la firma de un convenio para la creación del área mujer y, bueno, tenemos una primera capacitación, seguimos con todo lo que es el tema de, bueno, ahora la organización del Ni Una Menos para el 3 de junio, con también situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes y también apostando fuerte a la capacitación en lo que es discapacidad, así que también pensando las actividades para este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!